Camino atrás del Olco y bajo Juan Diego Su fe inquebrantable es su motor El viento trajo música del cielo Misión maravillosa, anuncio del amor Andante de mi pueblo, fiel testigo Mensaje de un querigma salvador Revuelvo de campanas en el corazón Presencia majestuosa, la madre del Señor De piel morena apareció Amor materno de rosas y de color Camino del cerrito, María se mostró Se ensomple desde mi tierra en oración De piel morena su corazón Yo ando en su vientre a mi Redentor Vestida de mi tierra, cubierta por el sol Manos morenas en acto de oración Cubierto de un hallazgo por el frío Llevando entre sus brazos el amor Corriendo por las rosas del milagro Un gran portento, la imagen se grabó María de Guadalupe, Virgen Madre Amor que con nosotros se quedó Más quien que la gente le recuerda Que para Dios no importa el color De piel morena apareció Amor materno de rosas y de color Camino del cerrito, María se mostró Se ensomple desde mi tierra en oración De piel morena su corazón Llevando en su vientre a mi Redentor Vestida de mi tierra, cubierta por el sol Manos morenas en acto de oración Virgen de Guadalupe Reina de mi nación Vestida de mi tierra, cubierta por el sol Gracias por ver el video